Gano el fin de semana, pero el futuro estaría lejos de los cuadriláteros. El boxeador generaleño Royner Mora estaría analizando la opción del retiro. Soy una persona seria en mis decisiones y tengo que meditarlo por el bien de mi salud. Que no está de más cuidarse uno. Ya no son 20 años que tengo, son 35 años y tengo que meditar si continúo en este deporte que es muy difícil. Mora ganó contra el nicaragüense Moisés Castro en la velada que se realizó en San Isidro del General. Siempre hay ese gusanito que lo impulsa a uno a seguir adelante. Voy a sentarme con mi familia, con mi hijo, con mi gente a ver qué es lo que continúa. Quiero que sea la mejor decisión, una decisión que vaya a beneficiar no solo a Royner Mora sino al cantón de Pérez Celedón. Morita como lo llaman analiza muy bien su próximo golpe. ¡Gracias!